Ayer hemos dado un paso muy importante desde el punto de vista institucional para la provincia que además es una gran definición política que ha diseñado el gobernador con su equipo en el Ejecutivo Provincial, quien es el autor de este proyecto y por el cual se pretende poner límites a las reelecciones indefinidas en la provincia de Catamarca a todos los cargos electivos, desde el gobernador hasta los concejales de aquellos municipios que no tienen carta orgánica así que creo que es muy importante lo que hemos hecho creo que representa también un sentir de nuestra sociedad y también es adecuar esta normativa a todas las normas internacionales, a la constitución nacional y también un poco el reflejo de las cartas orgánicas municipales que ya cuentan con estas cláusulas de limitación de mandatos Doctor, bueno, ayer después de la lectura de todo lo que tenía que ver con la temática hubo ahí un cruce entre diferentes diputados de la oposición, del oficialismo dando nombres de personas que han tenido muchos periodos en sus cargos ¿Sirve esto? ¿Aumentaba el debate o era parte de las chicanas? Bueno, me parece que primero decirle a la gente que el voto de la ley fue aprobada por unanimidad de los votos, así que también acompañaron todos los bloques de la oposición lo cual es muy importante, sin embargo como usted dice, a pesar de aprobarlo bueno, siempre se aprovecha para argumentar algunas cuestiones y descalificar algunos procesos o algunos intendentes que en este caso se hizo mención solamente a lo que son de origen peronista pero si uno ve la historia reciente podemos también encontrar intendentes de todos los colores políticos que tuvieron muchísimos años gobernando pero claro, bueno, había una norma y una interpretación de la Corte de Justicia que le permitía hasta este momento ser reelegidos entonces, bueno, no hacían otra cosa que, digamos, trabajar o presentarse y someterse a la voluntad popular porque se lo permitía el marco jurídico ahora con esta ley nosotros vamos a cambiar esa interpretación que se hacía de la Constitución y empezar un nuevo camino y en este caso, bueno, ya es limitar las reelecciones así que me parece que no sumaba pero bueno, también estamos en una caja de resonancia política y cada sector la aprovecha para dar su punto de vista Doctor, bueno, ayer se trató este tema pero hay muchos temas que han quedado, que han ingresado ayer presupuesto, ley impositiva, el tema de las PASO ¿tienen tiempo, dan los plazos para tratar con estas cuestiones? Vamos a ver, nosotros los diputados estamos dispuestos a sesionar las veces que sea necesaria no solamente en las sesiones ordinarias sino también en otros mecanismos como el llamado convocatoria a sesiones extraordinarias que puede hacer el Ejecutivo y nosotros también podemos pedir la prórroga de sesiones o pedir sesiones especiales si hace falta para poder dar tratamiento a todos los temas que están pendientes algunos se merecen un tratamiento urgente como es el caso del presupuesto y otros tal vez se necesiten un mayor análisis un mayor debate como puede ser, por ejemplo, el proyecto de las PASO así que esos tiempos los vamos a ir definiendo tampoco es sacar leyes por sacar y la efectividad en estos casos no siempre es por la rapidez sino por la calidad del análisis que podamos hacer hacia dentro de las comisiones y el debate que podamos dar para que esa ley que salga sea realmente buena y sea un aporte positivo para la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!